Desde el Hipódromo La Rinconada y para toda la gran afición hípica que nos sigue a nivel nacional en una nueva emisión de su programa favorito hípicos en línea TV el compromiso de asesorarlos de la mejor forma posible para la jornada del fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. Nos acompañan grandes y buenos amigos, mirado derecho César Díaz Rolito, mirado izquierdo el relámpago hípico Luis Serrano, el terror del llano, el hombre de Singapur. Bueno, nosotros dispuestos a brindar buena información y dejemos que sea el propio César Díaz Rolito que dé su saludo para todos los aficionados hípicos y que nos asesore de la mejor forma posible en esta jornada sabatina recordándoles que nuestro microinformativo llega a todos ustedes cortesía del Centro Hípico, el Pico Dorado ubicado en la avenida Santa Rosa, Cúmana, Estado Sucre. Bienvenido César. Muchísimas gracias a nuestro pana Eduardo Viceño por supuesto, saludos a toda esa gente que nos sigue a través de Hípicos en línea deseándole la mayor de la suerte para las competencias del fin de semana aquí en el hipódromo La Rinconada. Por supuesto, recuerden a nombre de nuestra mensajería la 3764, información de primera, la etiqueta resumen, cierre. Este fin de semana creo que la palabra cierre va a estar muy bien. Varios ejemplares debutantes que hemos visto por ahí en buena condición y bueno, les aconsejo enviar a toda esa gente que nos sigue a través de Hípicos en línea la palabra cierre. También por supuesto, a través de nuestro número de contacto en la suscripción siempre dando ganadores a través del 0424-160-3375 0424-160-3375 Vamos a lo que será el día sábado, segunda competencia un ejemplar que tiene alrededor de unos 10 trabajos para reaparecer ahora en la cuadra de Juan Carlos Ávila un ejemplar que hemos visto extraordinario en la cuadra de Alexis en gran concepto, ahora en la cuadra de Juan Carlos lo hemos visto extraordinario ganándose ejemplares ganadores de la cuadra clásicos como se dice el día miércoles el aparato un pique viéndose extraordinario yo creo que este es el número 2 Hardrunner con la monta de Iván Pimentel será bravo, difícil de vencer es nuestro primer regalo para lo que es el día sábado el fin de semana jornada que empezará para nosotros con este ejemplar Hardrunner Guardi Por cierto, se comunicaba con nosotros nuestro buen amigo Gustavo Rojas el caraqueño hípico y le sendosa el regalo del ejemplar a Prince Forever piensa que va a salir a tomar la iniciativa y será inalcanzable parte del equipo de hípicos en línea nuestro buen amigo Gustavo Rojas le sendosa la información de Prince Forever en la jornada sabatina en nombre de Aras Los Amanes criando campeones a nivel nacional el hogar de Jupiter Pluvius el hogar del prospecto El Blanco que está para las grandes carreras en la presente temporada la información y el saludo de nuestro buen amigo Luis Serrano el terror de Allano Así es hermano, muchísimas gracias Eduardo un saludo a toda la afición hípica que se encuentra a full sintonía a través de la triple www.hipiconlineas.com bueno, nuestro hermanazo Rolito decía que le gustaba Hardrunner nosotros vamos él abre con Hardrunner nosotros cerraremos entonces con el ejemplar Derby Rune ese es nuestro imperdible para este día domín este día sábado en la última competencia del programa el pupilo José Francisco D'Angelo un ejemplar que el día sábado tronaba familia 62-4 volando prácticamente este ejemplar lo ha hecho bastante bien y prácticamente es uno de los ejemplares que ya ha corrido en la competencia y van a tener que ponerle un mundo para que se gane este ejemplar van a tener que colocarle la pared para que se lo ganen es nuestra auténtica línea para este día sábado el número 4 el ejemplar Devil Rune el número 4 el pupilo José Francisco D'Angelo nosotros nos vamos a restear con esta número 1 Benilín número 1 la consentía de Asdrúbal Rojas la yegua que se mantiene prácticamente a base de galopes en pelo el ejercicio del día sábado fue a base de galopes durante la semana a base de galopes tomando en cuenta el escaso peso físico que presenta esta yegua un lote que le sale al paso bien pero bien fácil para sus características y yo pienso que desde el mismo momento de ordenarse la salida va a salir a tomar la delantera dos, tres cuerpos en los primeros metros y serán suficientes para que logre cruzar la meta en ganancia por el tipo de entrenamiento va a llegar con las energías intactas para la prueba va a sacar mucha ventaja y pienso que será suficiente mis amigos para que usted logre depositar su dinero con confianza y por supuesto logre cobrar seguro en esta cuarta competencia del día sábado en el hipódromo La Rincona hay que felicitar públicamente al jinete Ronald Ordoñez par de eventos selectivos la semana próxima pasada amigo de la casa quien viene aprovechando al máximo las oportunidades brindadas por los amigos entrenadores y por los amigos propietarios nos vamos con importantes compromisos publicitarios y ya venimos con el regalo para la jornada dominical los ejemplares próximos a reaparecer y mucho más a través de hípicos en línea vive la emoción de las grandes ligas con el kindle parley y su suscripción personalizada a través del 0412 461 1021 anótate a ganador en la MLB la emoción de las grandes ligas con el kindle parley la mejor asesoría para jugar y ganar en el béisbol de las grandes ligas la mejor asesoría y la mejor asesoría la mejor asesoría y la mejor asesoría y la mejor asesoría y la mejor asesoría para jugar centro hípico sportwood flamingo plaza donde encuentras todo lo que necesitas para convertirte en ganador excelente atención los mejores dividendos en los hipódromos nacionales jugadas sin límites y sin condiciones solvencia 3x2 en todas las bebidas rica gastronomía pasapalos por cuenta de la casa transmisión en directo de los mejores hipódromos del mundo seguridad garantizada en la subasta hípica acumulados en todas las carreras avenida Quito cruce con calle Panamá en los caobos detrás del ceniat de Plaza Venezuela centro hípico el pico dorado ahora con nueva administración bajo el aval de Francisco Mata y Jesús Enríquez excelente atención bellas anfitrionas ambiente de primera premio sorpresa seguridad garantizada remates millonarios con Francisco Centeno y Edgardo Durán centro hípico al pico dorado avenida Santa Rosa Cumaná Estado Sucre entre los ejemplares próximos a reaparecer el ejemplar Quintmaní el ejercicio del día asado el kilómetro en 64.1 rematando en 12.2 y pronto veremos en acción a este excelente corredor Quintmaní César antes de irnos hermano seguimiento en cancha sin lugar a dudas el de la cuadra de Pablito el ejemplar Mister Pistacho el día miércoles con Rigo lo veía no es extraordinario ejemplar que tiene alrededor de unos 8 9 trabajos ya los últimos 75.002 bueno este es lo que quiere es correr por cancha y bueno guardiándote fuerza con Quintmaní el día miércoles le iba al aparato un pique nada más buscando ya reaparecer como se dice le van dándole el toque final a este ejemplar Quintmaní el seguimiento en cancha amigo Luis así es uno de los ejemplares que le hemos hecho seguimiento en cancha el ejemplar Rey T es un ejemplar que el día sábado prácticamente de galope viéndose bastante bien este ejemplar va a reaparecer prácticamente una competencia selectiva el ejemplar Rey T está muy pendiente este ejemplar anda bastante bien y será muy difícil que lo derroten el regalo de nuestro amigo buen amigo Wilmer Orellana al cual le deseamos pronta recuperación la yegua Benilín el día sábado es el regalo de Wilmer Orellana Benilín el regalo de Wilmer Orellana en la jornada sabatina nos despedimos las cartas están echadas a ligar una buena jornada hípica el fin de semana más y mejor información a través de Hípicos en Línea